Buscar titiche es pepenar. Es como aquí le dicen a lo que se hace después de la cosecha. Entrar a los terrenos a buscar lo que quedó. Lo que a simple vista no se pudo encontrar. Mi abuelo fue el último campesino de mi familia y a él le pesaba mucho que ninguno de sus hijos ni de sus nietos se hubiera dedicado al campo. Sentía que de alguna manera había un saber que él tenía que se iba a perder. A mí hace muchos años se me ocurrió plantearle a él hacer una película juntos en su terreno. Y desafortunadamente la película no la pudimos hacer cuando él estaba vivo. A su muerte yo regresé al terreno. Lo que nos encontramos era un terreno abandonado y la necesidad de mi abuela de deshacerse del terreno pronto. Mi mamá tuvo la iniciativa de proponerle a la abuela una última siembra de frijol. Tenía la esperanza de que así, si la siembra tenía éxito, pudiéramos convencerla de mantener el terreno en la familia. Y entonces la peli cuenta esto, ¿no? Un poco este último intento de una familia mexicana por cultivar la tierra. Después de que un campesino muere, la siguiente siembra que se hace en su terreno es muy productiva. Una cosa que fue muy benéfica para la película fue el tamaño de la producción. Al yo tener estos múltiples cargos y unos recursos inexistentes o limitadísimos, esto nos dio una libertad absoluta para plantearnos preguntas mientras ya estábamos en el terreno. Entonces fue como un primer proceso muy intuitivo y muy libre porque de alguna manera no teníamos estas limitaciones de una producción más grande en términos de tiempo o de recursos. Y algo que pivoteó tal vez la forma de la película fue la ausencia del abuelo o la ausencia de una realidad concreta para retratar. Entonces nosotras tuvimos que hacer un poco una recolecta y recolecta es un poco un sinónimo de titiche, que es el título del documental, una recolecta de todo aquello que podíamos encontrar en el terreno, ¿no? Entonces estos pequeños elementos, desde flores, brotes, nubes, se volvieron de alguna forma personajes principales de la película. Al final Titiche es una película que se construye en el montaje, es una película que después de todo lo que recolectamos, al entrar al proceso de edición tuvimos que tomar una distancia crítica, ¿no? Una distancia que nos permitía entender la película más bien como un ente ajeno de mi familia y de mí, ¿no? Y sí, es cierto que ese era un reto muy fuerte, como saber que antes que nieta y que hija, en un momento yo me tenía que poner como cineasta, ¿no? Si bien yo comencé sola, mi primera inmersión en el terreno fue en soledad y en complicidad, tal vez con mi mamá solamente, después con mi abuela, yo me di cuenta de la enorme complejidad y riqueza de los sonidos de este terrenito, ¿no? Desde pequeños grillos hasta los sonidos de la gente caminando por la hierba, hasta, no sé, una serie de sonidos que a mí me empezaron como a enamorar y me di cuenta que yo no podía sola, ¿no? Entonces, en este momento entró Mariana Rodríguez Alcocer, quien es la sonidista y diseñadora sonora después de la película. Creo que esta, su entrada en la película definió definitiva la calidad y el rigor de la búsqueda sonora. Para nosotras, que también estuvimos mucho tiempo juntas y solas en el terreno, era constante hacernos preguntas sobre cómo sonaba el terreno, ¿no? Y entonces, un poco a manera de juego nos preguntábamos, ¿y cómo suena la luna? ¿y cómo suena esta flor? ¿y cómo suena un frijol cuando cae, no? Y entonces ella decía, bueno, ¿suena más como una gota de agua o suena más como un panderito? ¿O suena más como un golpe seco o como un golpe hueco, no? Entonces, creo que este debate que tuvimos en el rodaje, ella se lo quedó a la hora de hacer el diseño sonoro. Entonces, fue una complicidad creo que muy afortunada el que ella fuera la que estuvo en el terreno, que experimentó, digamos, de primera mano la riqueza de sonidos y que después se llevara a un poco elaborar esta ficción de sonido del terreno, ¿no? Gracias. 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 Gracias.